Hola, hola mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy desde la tienda de Parisina. Y el día de hoy voy a estar haciendo un recorrido por el área de accesorios y todo lo relacionado con las fiestas patrias que ya se aproxima en este 16 de septiembre. Y vamos a ver qué encontramos. Y vean todo colorido. Vamos a encontrar rebozos, cinturones y se los voy a mostrar. Vean, estos son unos rebozos tricolores que cuestan $49.90. También vamos a encontrar banderitas como esta para decorar la oficina. Y vean este escudo en $59.90. $99. Este más pequeño en $39.99. Estos son cinturones patrios en $19.99. Y de este lado había muchísimos más accesorios para el cabello, como estos moños. Este par de moños tricolor en $29.99. Y se los voy a mostrar, vean, son de los que se ponen fácilmente, traen un broche. Y vean este, vean este, por ejemplo, este par, moño organza satín. Así es como se llama este par de moños. Y aquí hay más. También vamos a encontrar individuales. Y por par, vean estos de las campanitas, moño campana. Los dos cuestan $29.99. Y vean este es otro modelo de moño. Estos moños vienen uno por uno. Y algunos más pequeños vienen por par. Vean, los modelos, todos los modelos de moños que hay. Y aquí está otro tipo de moños. Y estos escudos en $19.99. Aquí vamos a encontrar esta dona tricolor. Este moño también, que es con lentejuela. Y más accesorios como pulseras, aretes. Vean los precios. Desde $19.00 hasta $39.99. Y vean estos, son extensiones tricolores con pasador y moño. Aquí vamos a encontrar también de estas trenzas, que son artificiales. Y vamos a encontrar también para decorar la oficina, la casa y hasta la calle. Vean aquí hay diferentes decoraciones, arreglos. Y todo económico a buen precio. Vamos a ver qué es esto. Es un collar de flores tricolores. Y aquí les muestro, por ejemplo, esta diadema tricolor. Y aquí les muestro esta otra, que trae un moño gigante, como de peluche, en $39.99. Y aquí está otra diadema, en $29.99. Aquí está esta diadema de flores, en $24.99. Aquí está otra, que son unas rosas. Esta otra también de flores. Y vean esta me gustó muchísimo, porque está repleta de rosas, verde, blanco y rojo. Esta diadema me gustó muchísimo. Ahorita se las voy a mostrar, vean. Y cuesta $39.99. Aquí está otra diadema con moño. Y vean esta, de como tipo flecos, en $39.99. Ese es el precio de esta diadema, como de flecos. Me recordó a la muñeca artesanal que venden en el estado de Oaxaca. Trae una diadema así, muy parecida. Y aquí está otra diadema con pompones. También se ve muy bonita. Aquí está otra de flores tricolor, también de rosas. Está muy bonita esta diadema. Hay muchísimos accesorios, diademas, moños. Y vean, aquí está otro tipo de flor en $49.99. Y esta diadema, que es con trenza tricolor, también se las muestro. Y vamos a ver qué más encontramos, como estas calcomanías de Viva México, del nombre de México. Simplemente, estas son para pegar en cristal, en vidrio. Viva México. También decoran bastante. Aquí está otro modelo de Viva México. Y hay muchísimas más. Aquí está otra. Aquí les muestro otro modelo. Y aquí les muestro otro de Viva México. Todo esto lo encuentran en la tienda de Parisina. Así que si ustedes andan en busca de accesorios, decoraciones, de las fiestas patrias, a un súper precio, bueno, bonito y barato, les recomiendo mucho visitar esta tienda de Parisina. Vean todas estas decoraciones en $29.99. Aquí está otra. Y aquí hay más stickers y decoraciones. Estas banderas, estas banderas, por ejemplo, vean, el tamaño es un tamaño grande. Su precio es de $69.99. Y escarcha como esta, está en $9.99 el metro. O también pueden comprarlo por rollo. Como ustedes gusten. Bigote, vean, este bigote, en $19.99. Aretes en $24.99. Extensiones de pestañas en $29.99. Y aquí hay más modelo de escarchas. Estos collares también, miren qué bonitos. En $24.99. Y vean, es todo un pasillo.